No hay un 2 de abril que no tenga viento, frío y lluvia. Hoy por hoy en el norte la sociedad casi no lo reconoce, pero sí, acá Río Grande, Tierra del Fuego, sí. La vivió de otra forma la gente acá, la sufrió, la vivió. Todo es Malvinas, siempre le decimos a la gente, mira, para donde vos mirás es Malvinas. Desde un buzo de un egresado, de un empleado de fábrica que tiene las Malvinas en el brazo, de un colectivo, de las direcciones, de las calles tiene las Malvinas, todo es Malvinas. Río Grande es la capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas. Pero Río Grande no es solo la vigilia, Río Grande es Malvinas, sus calles, sus escuelas, sus barrios, sus kioscos, sus monumentos. Caminar por la ciudad es toparse con referencias a las islas, a los caídos, a Malvinas, a cada paso y en todo momento. Y también es encontrar lo invisible, pararse a la orilla del mar argentino y mirar al horizonte es darse cuenta que a 592 kilómetros se encuentran las islas, un espejo perfecto de Río Grande. Su suelo, su viento, sus olas. Quizás por eso Río Grande late Malvinas. La guerra duró 74 días de pelea territorial por la soberanía. Pero aquí, más que en ningún lugar de la Argentina, la soberanía se pelea todos los días. Es por eso que hace más de 10.000 días, un grupo de veteranos prendieron un tacho a la orilla del mar y miraron al horizonte, imaginando las islas. Toda la tierra del fuego se vuelve a unir a través del brillo de esa llama eterna. ¿Cuánto ya tiene prendido, Alberto? ¿Cuántos tachos ha prendido ya? Mirá, y arriba de, seguro arriba de 20, porque he estado casi en todas las vigilias con nuestros compañeros. ¿Se acuerda por qué comenzaron la primera vigilia? Sí. Yo estoy del 9 de marzo de 1985. Ahí comienzo a relacionarme con algunos compañeros que hoy me doy cuenta que son los veteranos que se quedaron, digamos, que volvieron, regresaron, después de haber finalizado su concripción o se fueron después de baja de la armada, empezaron a regresar a Río Grande. Yo me empiezo a conectar con algunos compañeros, de los cuales imagino que entre ellos ya, de los que ya estaban acá, empiezan a reunirse y, como siempre, a hablar de lo que fue o lo que significó para nosotros esto, la guerra de Malvinas. Cada uno de su lugar, de donde estuvo, ¿no? Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Prefectura, Gendarmería. Y, bueno, esas son, digamos, las primeras conversaciones, dónde estuviste, cómo estuviste y qué hiciste. Y creo que eso es lo importante, el poder, que a la vez nos hacía bien, de hablar de nosotros, de lo que creo que entendíamos nosotros de esto, de la causa Malvinas. Y fue que en algún momento alguien determinó, ¿y qué tal si nos vamos a un lugar un poco más significativo, un poco más medio parecido, y a las costas que dan a la misma costa de nuestras Islas Malvinas? ¿Y qué merujar mejor lugar acá? Costanera de la calle El Cano, en su momento, ahora él es de Malvinas. Y fue así, como de repente nos juntemos, nos juntemos, esperemos el dos. Y uno trajo un taco, una leña, apareció un tacho, no los mismos que hoy tenemos, pero de a poco esto fue creciendo. Y, bueno, alguno trajo una lona, alguno trajo una carpa. Y el tema era juntarnos y darnos un calor un poco con esto que hoy tenemos acá, que nos acompaña, creo que a todos nosotros, este tacho con esta llama. Que nosotros siempre decimos que no se debe apagar jamás. Siempre era acompañamiento de nosotros, los veteranos, nuestras familias, y de toda la ciudad de Río Grande, que lo vivió y lo sintió. Nosotros a veces decimos a los jóvenes, hablen con cualquier antiguo poblador, como se lo denomina acá, y él les va a contar cómo lo vivió, desde que contaban los aviones que salían, y del avión que faltaba cuando regresaba. Alberto, si mira para allá, ¿ves las islas? Y sería lindo poder verlas, ¿no? Pero, sí, nosotros todo esto es apuntando hacia nuestras Islas Malvinas. Creo que siempre alguien se acerca a esta costa, y lo primero que hace es mirar o buscar, pero obvio, es la distancia la que nos separa. Pero nosotros lo hacemos con ese fin. En las costas, que estas aguas argentinas llegan, digamos, a la playa, pero a lo vez, en Islas Malvinas es la misma sensación o situación. ¿Qué sentimiento le viene a la cabeza? Qué lindo hubiese sido que hoy no tengamos este... No sé cómo nombrarle esta situación de que están estos ingleses ahí en nuestras islas. ¿Por qué? Porque qué lindo que no hubiese pasado nada con estos compañeros que no nos pueden acompañar. Creo que ellos deben estar pensando en lo mismo, esto en algún momento u otro. Las Malvinas regresarán a nuestras manos, a nuestro poder, a nuestra Argentina. Es parte de nuestra Argentina, pero sí, es una lástima. Hay mucha sangre en las Islas Malvinas. Se vivió mucho sufrimiento. El clima es muy importante y es muy respetado. Y creo que hubo muchos compañeros que lo vivieron mal, pero con mucho honor. ¿Cómo fue salir del pozo? Bueno, salir del pozo es lo que le sucede después al veterano, ¿no? Salir del estrés postraumático que tenemos todos los veteranos que combatieron, que estuvieron en el combate. Que el estrés postraumático sale de alguna forma o de otra, se ve en algún momento. Yo, en el caso mío, pude salir. Pude salir, hay compañeros, si ustedes se dan cuenta, o saben o han visto la historia, que se han suicidado más compañeros que los que murieron en la guerra. ¿Pero por qué? Porque, bueno, no hubo una atención como corresponde. ¿Pero qué pasa? Yo tuve la suerte. Tuve la suerte de tener una familia bien constituida, que me apoyó. Mi hija, mi señora, me llevaron, me internaron. No se me cae nada. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, lo que me sucedió a mí, le puede suceder a otro. Y por ahí, escuchando estas palabras, puede decir, bueno, puedo salir. ¿Río Grande fue el pilar para ese salir del pozo? Sí, sí. Yo creo que donde se inicia todo y donde se sufrió y donde se padeció, fue en la isla, pero Río Grande creo que nos unió a todos. Pero ya viene de... Esto viene y por qué lo digo de que nuestro pueblo de Río Grande, porque cuando yo vine acá era un pueblito. Yo vine acá y la gente, salíamos del batazón y la gente nos llamaba para para darnos una taza de café, para invitarnos a comer. No nos conocían, ¿eh? Íbamos de dos a tres, no nos conocían, nos invitaban. Y yo creo que el pueblo de Río Grande por eso lleva la causa adentro y la tiene tan compenetrada, metida en su cuerpo, que decís, acá se vive Malvinas y se respira Malvinas. Porque hemos sufrido mucho también después de la guerra. Después de la guerra éramos los locos de la guerra. No nos tomábamos en el trabajo, no nos querían dar. Y como yo te voy a decir una sola cosa, ¿no? A mí un señor, un jefe de personal me preguntó, ¿qué querías? Y yo le dije, quiero trabajar, quiero ser una persona normal. Quiero tener una familia, quiero hacer esto. Y el señor me dio trabajo en la fábrica. ¿Palermo fue tu salvavidas? Palermo fue. El señor Palermo fue el que me dijo... Me llamó, me dijo si quería trabajar y qué quería hacer. Y yo le dije, mire, yo quiero ser normal. Hablás de Río Grande y se te van los ojos para afuera. Sí. Mirás constantemente para afuera. Sí, este... Siento el viento, siento el ruido y eso siempre lo llevo adentro a decir... Me acuerdo, porque me acuerdo. Me acuerdo los días que estuvimos metidos adentro de un pozo. Los días que nos bombardearon, el día que sacamos un compañero herido. Todas esas cosas me acuerdo. ¿Qué crees que tiene esta ciudad que a los veteranos los cobija como ningún lugar del mundo? Creo que... Sobre todo el respeto. El respeto y esto de... De saber qué es lo que han sacrificado para defender algo que... Como la soberanía, ¿no? Creo que hoy Río Grande esto va heredando todos los días. Con respecto a ponerlo en el caso de mis hijos, uno va heredando quiénes son estas personas, qué es lo que han hecho, cuáles son las bases que ellos tienen, el amor que tienen, las ganas. Porque yo digo, papá con la edad que tenés, qué ganas de estar colgado en esa carpa con un frío, el viento, y no les importa y se ponen contentos cuando los chicos van a la carpa, cuando los abrazan, cuando me preguntan, ¿puedo ir a ver a tu papá? O a mis hijos le preguntan de su abuelo. Se enorgullecen. O sea, cualquiera que está acá, hay una mezcla de gente del país, ¿no? De distintos, porque acá hay una ensalada de provincias. La mayoría de ellos son todos de otros lados y sin embargo no hay banderas, no hay provincias, no hay nada cuando están reunidos ahí y ellos son protagonistas y se lo merecen. Alberto, para que la llama no se apague, vamos a tener un poco más de leña. Sí. ¿Lo ayudó o puede ser? Está bien, está bien, está bien. Hace bien. El calor de estas leñas fueguinas a todos los veteranos y a toda la gente que viene y nos acompaña de una u otra forma. En un contexto de país complicado, en donde lo propio se lo llevaban para afuera, quizás inconscientemente ustedes decidieron contarle a todo el mundo que en el 82 hubo una guerra y que esas leñas son argentinas. ¿Lo ves así? Es así. Las vivencias, obvio que las contamos nosotros de una u otra forma. Siempre nosotros, en nuestras charlas, todos los veteranos estuvimos en diferentes situaciones. Cada uno tiene un poquito diferente a la conversación que hacemos o a la charla que transmitimos a quienes nos escuchan. Y después hay muchos que les llama la atención y quieren venir a ver lo que es nuestra gran vigilia. Una vigilia que creo que somos y es así como es la Capitana Nacional de Vigilia, fue la que llevó a que en todos los lugares de nuestro país se haga de una u otra forma esta vigilia, recordar a aquellos compañeros que hoy no nos pueden acompañar. Alberto, ¿es lindo caminar en Río Grande y sentirse en casa? Porque vos sos de San Juan, pero me imagino que esta es tu casa. Yo hace poco vine de San Juan y cada vez que estoy allá tengo mis conocidos, mis amistades, ya no es lo mismo. Obvio, somos todos grandes ya, pero acá hay una hermandad entre todos estos compañeros que son muy pocos los que yo conocí, digamos, en mi armada, digamos. Todos nos iniciamos de a poquito, empezamos a medida que nos empezamos a juntar, a conocernos. Hay una linda amistad entre todo este grupo. Creo que esto a mí me ha adoptado Río Grande, la provincia de Tierra del Fuego, y obvio, más allá de ser San Juanino, pero para mí es un honor decir que soy de Río Grande, y con orgullo. Vivo, gracias a Dios, estoy bien, y sí. Los invitamos a que construyamos esta historia oficial, no por nosotros, sino por las generaciones por venir, para que entiendan qué significa estar acá, por qué tiene la significación que tiene el tacho que se prende todos los años. ¿Cuánta gente hubo en la vigilia el año pasado? Arriba de 25.000, entre 25 y 30.000 personas. Un mundo de gente. El clima a nadie para. Ha habido llovizna, agua, nieve, frío, pero creo que eso es lo bueno para nosotros, este calor que se siente dentro de este... Es infernal la cantidad de gente que viene. Mi nombre es Abigail y voy a quinto grado. Mi nombre es Sara y voy también a quinto grado, pero en otro salón. Señor. Mi nombre es Leonardo y voy a sexto grado. ¿Qué sabes de Malvinas? Bueno, estábamos trabajando, que hay dos partes de Malvinas, y vinieron algunos de estos combatientes a contarnos sobre eso, cómo fue estar ahí en Malvinas, en dos partes, la Isla Soledad y la Isla Gran Malvina, por lo que pasaron, cómo fueron las guerras, las armas que usaron. Sara, ¿vos te acordás cuando vinieron los veteranos? ¿Estabas? Sí, sí estaba. ¿Y qué te acordás de ese día? Eh, algunos nenes le hicieron bastantes preguntas de qué armas usaron, de la Vigilia, de las Islas Malvinas y demás. Leo, ¿qué sabes de Malvinas? El 2 de abril intentaron recuperar el... donde se estaciona todo el equipo aéreo, y lo lograron. Limpiaron todo, y aunque ellos sabrían que había... que habían ingleses con armas automáticas y pesadas, estando ahí para que nadie se acercara. Aunque lograron... lograron llegar y tener todo, limpiaron todo y terminó llegando equipo aéreo. Y con eso terminamos... terminaron... medio que ganando. Yo ahora les voy a mostrar un video. Quiero que lo vean y que después me digan qué les parece. Mi nombre es Ramón Antonio Carballo. Soy veterano de guerra. Participé en el conflicto armado con... con el Reino Unido. En 1982. Al que vieron ahí es un veterano que se llama Ramón. Si lo tuvieran en... en frente, ¿sí? ¿Qué le dirían? Yo le preguntaría qué se sintió perdido a tantos compañeros. Bien. Qué se siente de estar cerca de la muerte. Bien. Cómo fue estar en la guerra. ¿Les gustaría hablar con él? Sí. ¿Le abrimos la puerta? No. No, abrame la puerta. No, abrame la puerta. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Adelante Ramón. Te estaban esperando. No sabían, pero te estaban esperando. Abigail, Sara y Leo. Mi nombre es Ramón Antonio Carvalho, soy veterano de guerra y tengo que compartir una charla con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Bien. Hola. 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 ¡Gracias! Mi nombre es Ramón Antonio Carballo, ¿sí? Yo pertenecí en esa época, en la gesta de Malvinas, cuando se realizó al Regimiento 1 Patricio, Regimiento 1 Patricio, un glorioso ejército que tuvo por sí el único regimiento que enfrentó tres veces a los ingleses, tres veces a los ingleses, ¿sí? Fue en 1806, 1807 y no muy lejano, en 1982, en la defensa del puerto argentino. Ahí participé yo como veterano de guerra, ¿sí? Está bueno para que les cuentes tu historia. Sí. Vos ibas a salir a las islas para protocolo y ceremonial del gobernador. Exacto, sí. Y nosotros fuimos, como dice, fuimos a hacer el ceremonial al jefe de, mejor dicho, al gobernador, que en ese tiempo fue Mario Benjamín Menéndez. Entonces nosotros fuimos agregados para hacer esa misión. Pero dio la circunstancia de que no se pudo hacer porque había que ocupar rápidamente todas las posiciones en puerto argentino, ¿sí? Entonces nosotros cuando llegamos allá nos asignaron a otro regimiento. Y así, nos íbamos distribuyendo para ir cubriendo distintos objetivos. ¿Se lo imaginan a Ramón más joven? No. ¿No? Bueno, en el medio parecía más joven. ¿Y se lo imaginan así en la época de la guerra? No. ¿No? Más o menos. ¿Les gustaría ver una foto de Ramón? Sí. Sí. Te la paso, Leo. Te la paso a vos y vos ponela ahí en el medio. Ah, ya está. A ver si se imaginan como era Ramón. Ah. Sería de los cortos. ¿Se lo imaginaban así? No. No. Ese es el uniforme histórico del regimiento 1 Patricio. Pertenecía a ese regimiento. Estuve durante cuatro años. Para ser mi mejor momento en esa unidad. Me dio todo. Y nada. Estoy orgulloso de haber participado y haber estado en primera línea con mis soldados. Con mi jefe y compañeros. ¿Qué les llama la atención de esa foto? El uniforme es muy inusual. Claro, o sea, es diferente. Es diferente al video. Es como, un poco más como Gran Bretaña. Se parece un poquito. Y un poquito más colorido. A los otros uniformes. De los veteranos. Y quiero que le cuentes qué significa para vos estar ahí mirando hacia el mar e imaginarte las islas. Vos mirás, antes mirábamos, como dice él, mirábamos hacia el norte y decíamos, está tan lejos y tan cerca nuestras Malvinas. Porque es así. Pareciera que estuviera lejos, pero lo tenemos ahí, a las Malvinas. Estamos, nos concentramos ahí en el monumento y ya sabemos que allá está Malvinas. ¿Cuántos días estuviste en la isla? Yo aproximadamente entre 44 y 45 días estuve en navegación. Porque a mí, justamente en Puerto Deseado, donde me hacen el relevo. De ahí bajamos. Ya había cambiado un montón lo que era el conflicto. Creo que iban a, llega un grupo también de destacamento, se hace cargo y nosotros nos llevan en colectivo hacia Puerto Belgrano. Es justamente ahí donde yo pude mandar una carta a mi madre. Que el otro día, como te decía, había estado en San Juan. Mi madre me la entregó y bueno. Pero no le podíamos decir dónde estábamos nada por la parte de inteligencia, digamos, de lo que era. No podíamos ir, solamente tranquilizar a mi madre, que seguro que ella estaba, como decíamos nosotros, cortando clavos y pensando lo peor, porque no se imaginaba dónde estaba. Veo el mar así. ¿Así estaba en esa época, tan oscuro? Mirá, nosotros cuando estábamos en el barco, en el barco no nos dejaban salir de noche, a cubierta. Pero en lo que podíamos salíamos y vos sabés lo que es ver así y no ver nada y te hacés el boche, te llegás al lago y no, no sé si alguien te va a salvar. Te imaginás un montón de cosas. Te transmite una sensación de qué habrá del otro lado, ¿no? Porque hay un temor. No, no. Creo que a todos, todos tenemos en algún momento un miedo. La luz ayuda un montón, pero a la vez en ese momento, en el conflicto, la luz era lo peor que podía tener, porque sabían dónde vos estabas. Vos todavía no fuiste a las islas. ¿Te gustaría volver? No sé. Sé que hay muchos compañeros que han ido de una u otra forma. Algunos por solicitud de algún médico, porque hay un circo para cerrar. Algunos compañeros, hay un postraumático que todos dicen que lo tenemos, lo sufrimos. Dicen que puede despertar en cualquier momento. Recién estábamos acá y yo escuchaba, por equivocación, prendimos la sirena de acá, de lo que hacemos nosotros en la ciudad de abril. Y vos escuchás eso, digo, tremenda sirena, es lo que marca y lo que debe haber sido en su momento acá, cuando la ciudad tenía que hacer algo, cuando sonaba la sirena, un posible ataque, había descubrimiento. Algo había que hacer cuando sonaba la sirena, bien o mal, pero la sirena marcaba algo que vos tenías que quedarte quieto con el lugar. Raúl, vos el 6 de abril te fuiste para las islas y el 13 es el día que te hieren. Sí, es el principio y el fin de ese miedo territorial, me imagino, de haber estado ahí. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente de esas dos fechas? La primera fecha, bueno, el día 6, fue ir con ganas, tener la voluntad, las ganas de estar, de ir y decir, sabíamos a dónde íbamos, nos subieron a un avión, sabíamos lo que iba a pasar. Nosotros teníamos un buen entrenamiento. Y bueno, en la fecha que me hieren, más el dolor de la herida, el dolor de los compañeros que cayeron también en ese combate, ¿no es cierto? Entonces, saber después que habían caído, fue más doloroso que el dolor que tenía en mi pierna y todo. No sentía nada, pero eso fue lo más duro para mí, ¿no? Y con vos, Samantha, me quiero quedar con una fecha que fue en el 2009, el viaje de tu papá a Malvinas, que él lo denominó como cerrar el duelo. Yo los escuchaba, ¿no? Desde afuera, como espectadora, de, viste tal cosa, o esto está igual, o pudimos revolver allá, o miramos allá, no nos pudimos traer nada. Está todo impecable, como cuando ese tipo de cosas, enriquecedores, escucharlos y ver que juntos se fueron sanando en cosas, que, bueno, es reiterativo, pero creo que fue lo más acertado y lo más perfecto para hacer ese cierre y terminar de despedir, entre comillas, ¿no? Esa tierra que dejaron, pero de otra manera, desde otro lugar, armados como hombres y no como niños en ese momento. Y a mí me llama la atención que en el 2009 fuiste con tus compañeros. Sí. ¿Qué significó ese viaje, no solamente para vos, sino esto de también ir con compañeros que no se abandonan nunca? Nosotros teníamos una meta. ¿Cuál era? Por prescripción del doctor Dupén, era cerrar el círculo. Cazamos nuestra mochila y nos fuimos caminando, llegamos al lugar de combate, cada uno revisó su lugar, su posición, vimos que estaba bien y después nos reunimos los cuatro. Nos reunimos, nos dimos un abrazo, lloramos, bataleamos, zapateamos, pero eso fue lo que nos hizo bien, eso fue lo que nos sacó todo de adentro. Es algo de no creer, como le digo yo, porque después volvimos caminando y volvíamos como, sin darnos cuenta, volvíamos como volvimos de la guerra. Cuando vinimos caminando desde el mismo lugar donde estuvimos combatiendo hacia Puerto Argentino, todo en fila, pero sin darnos cuenta. Y llegamos al lugar, yo no lo creí, nunca me había pasado, de decir, dejé una mochila, me siento alivianado, estoy bien, me siento bien. Nos pasó eso. Y no solamente a mí, nos pasó a los cuatro. Porque yo creo que el soldado, como siempre digo, va a morir, muere en el campo de batalla, pero también muere cuando se lo olvida y no vamos a permitir eso. Recuperar las malvinas con las armas no. Tenemos que hacerlo con el estudio, estudiando. De esa forma, yo sé que vamos a recuperar. Ustedes, antes de que entrara Ramón, les pregunté qué le preguntarían y los tres me dijeron algo. ¿Quién arranca? A ver. ¿Quién le pregunta esa pregunta que querían hacerle a Ramón? Dale, Abigail. ¿Cómo fue estar en Malvinas? Mirá, estar en Malvinas fue toda una sorpresa porque nosotros estábamos en... Yo estaba en el cuartel de Patricio y fui designado, convocado, para ir a las Malvinas. Llegamos a Malvinas y era algo increíble, que yo no podía creer que estuviera pisando esa isla que tanto nos hablaban los maestros, lo que era Malvinas, ¿sí? Y no, me puse contento, orgulloso de haber estado participando para defender nuestras islas. ¿Cómo fue estar cerca de la muerte? Mirá, es raro, es raro estar cerca de la muerte, pero siempre me tuve una fe, ¿no es cierto?, de estar en... ¿cómo te puedo explicar? Siempre creí en Dios, de las cosas que me pudiera llegar a pasar, me iba a pasar, pero teniendo la fe, yo me sentía seguro. Gracias a Dios, siempre lo he charlado, lo he charlado con mis soldados cuando estábamos en Malvinas, que la íbamos a tratar a llevar bien, porque es lo que nos tocó, es lo que nos tocó. ¿Vos, Sara? ¿Qué se sintió perder a tantos compañeros? Se siente mucha tristeza, pero bueno, hoy por hoy sigo recordando los soldados que quedaron allá, y bueno, nada, es como extrañarlo, porque hoy por hoy ellos están haciendo guardia en nuestras islas, todo lo que quedaron allá, y nosotros quedamos mal porque, bueno, de ese grupo, de esa compañía, de esa sesión, vino uno menos, regresó uno menos, pero se quedó a hacer guardia en Malvinas. Claramente, además del trabajo que hace la generación de Malvinas, que en las escuelas se hable tanto de Malvinas, es parte de que esta causa nunca se olvide. No, a mí me gusta realmente que los chicos nos convoquen a nosotros, para seguir Malvinizando y que los chicos nos hagan las preguntas que tenga que ser en lo que ellos sientan, porque ellos tienen algo que saber de nosotros, que todavía no saben todo. Entonces, a nosotros, a mí me gusta que los chicos, o sea, los profesores, las directoras, nos inviten a nosotros para dar pequeñas charlas, que es como estamos haciendo nosotros acá. ¿Sí? Y de esa forma también a nosotros nos hace bien. La memoria vía para mí nace de este lugar, del Centro Veterano de Guerra, que me parece que para la ciudad de Río Grande es el puntapié para descubrir todo lo que tiene Río Grande sobre Malvinas. Y cuando venís, ¿qué es ese objeto del Museo Hermoso que hay abajo que quizás te llama más la atención o te saca de foco y te quedás mirándolo? ¿Hay alguno? A veces sé mirar mucho los elementos que tienen y me llama la atención a veces cómo la mente y el cuerpo te llevan a lugares límites con lo mínimo, con lo básico, con lo indispensable, y hoy están acá así estoicos y lo que han pasado. Y uno va entendiendo dentro de lo que uno pasó por qué pasó, cómo pasó. Raúl, el museo es el que mantiene esta historia viva además de ustedes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente porque está todo lo que usamos, lo que tuvimos, las cosas que nos pasaron. Porque en mi caso, en mi caso tengo una carta de mi abuela que esa carta la vi después de 30 años. Un compañero mío me llamó de... Vivian Martínez. Él se había aislado totalmente. No quiso saber nunca más nada de lo que es la guerra, veterano. Y un día me mandó una carta, me mandó una escrita, una carta diciéndome, Raúl, te mando esta carta que la encontré porque cuando estábamos los dos en la misma compañía, cuando fue el último ataque que ya dieron la replegada, él agarró lo que pudo y entre lo que pudo agarró, agarró unas cartas que había ahí, unos papeles. Después de 30 años, yo la... me la entregó. Entonces yo, ¿qué hice? Me la entregó, ya no estaba mi abuela, nada. Yo que hice agarré... No, ¿para qué la quiero tener guardada? Yo quiero que la gente lo vea. Entonces yo agarré esa carta, vine y la puse acá en el museo. Es el año 2021 en el medio de la pandemia. Qué momento difícil la pandemia. Yo durante la pandemia con Raúl Villafañe, que era el presidente, hicimos con Miguel Vázquez, que es un locutor muy conocido, compañero que nos acompaña mucho a nosotros. Lo hicimos desde el Canal 13. Los bomberos voluntarios participaron con la sirena acá y logramos en un momento juntarnos y venir a tomarnos una foto cuando no se podía hacer nada. Pero bueno, nosotros sabíamos que iba a pasar algo parecido. La gente preguntaba si hace o no se hace. Fue difícil para nosotros. No se hizo, pero creo que se hizo de corazón. Cada una de las familias lo vivió. Cerca de mi casa hay un muchacho, creo que pertenece a la banda de música de la municipalidad, tocó la trompeta, creo, y se escuchaba. Tocó silencio. Pero todas esas cosas suceden. Los bomberos con sus sirenas. Creo que se las vivió de la misma manera como si vivimos o estados acá. En esa foto está Ángel. Sí, que lo quita. Y este año se nos fue. Se nos fue. ¿Recordás algo, alguna charla con Ángel? Sí, de lo que era en su momento en el Batallón, porque yo no participé con él durante el conflicto. Él perteneció al Batallón 5, cumplió sus funciones como un gran enfermero. Pero hubo, yo a él lo conozco hace un montón de tiempo, más allá del Batallón. Después en la civilidad nos encontrábamos, charlábamos. Y sí, era parte de la amistad que había entre los dos, de poder hacer una conversación de todo tipo. Y cómo está, la familia, qué esto. Sí, lindo. Buenos recuerdos. Tres lugares de Río Grande que reflejen ese sentimiento de Río Grande por Malvinas. A mí en lo particular, por una cuestión, ahora porque está todo súper poblado, pero hace muchos años atrás toda la parte que era del Batallón era, me daba como cosita y extremo respeto y se veían las trincheras todo ahí. Todas esas bocas de casita de los zorros que le decíamos nosotros de chico. Esa zona, todo lo que es la costa donde está el monumento del lado del frente y todo el sector del aeropuerto, todo ese sector de ahí atrás también a mí me refleja esos momentos o me lleva a esos momentos. y después, bueno, el lugar donde ellos iniciaron con ese bendito tacho y después mi casa. En eso, él y la casa. Y yo creo que por lo vivido y por lo pasado el Batallón de Infantería en Mariana Número 5, creo que fue una de las grandes cosas que me pasó en la vida haber entrado en el Batallón. Primero fui renegado porque dije yo vine de la zona norte de Buenos Aires de Don Torcuato y vine acá y 15 días todo nublado y digo no, acá este no es mi lugar y después me di cuenta que era el revés, por eso lo llevo en el corazón, lo vi a yo siempre en el corazón. Y después nuestro monumento, nuestro monumento dice todo, nuestro monumento y por tercero nuestro salón de exposición, que este salón se hizo con todo el esfuerzo del mundo porque cabe aclarar que acá pusimos el lomo nosotros, pusimos la plata nosotros, tuvimos que todos los días o los fines de semana venir a trabajar cuánta plata tenés qué compramos diez bolsas de cemento bueno yo tengo tanta plata compramos bueno mirá las ventanas las hago yo en mi casa las sueldo y así lo levantamos y así lo tenemos entonces yo creo que son los tres pilares fundamentales de esta bendita provincia que cual lleva Río Grande lleva Malvinas en su corazón todos doce usted entró y siempre y siempre que entró llevó eso y me pregunto y le quiero preguntar qué hay adentro de eso esta foto ahí le muestro esta foto es acá estoy yo y ahí están todos mis soldados del grupo ¿sí? ¿se le va a llevar ¿sí chicos? no no ¿ustedes creen que a Ramón le gustaría volver a a las islas? si él decide que lo quiere por nuestras Malvinas tal vez que sí 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 a mí me gustaría volver pero no quiero ir con mis con mis soldados con 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 mi con mi sección con ellos me gustaría ir y estar y y tratar de 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 enterrar ese pequeño dolor que nos quedó a eso volvería yo ¿sí? a estar con recorrer nuestras posiciones donde fue nuestra nuestro lugar de 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 cómo es de defensa de de esparcimiento diríamos no este sí me gustaría volver y y bueno algún día pero sin pasaporte porque las islas son nuestras Raúl sos parte de la historia de Malvinas y de este de esta ciudad yo te voy a pasar a vos algo y a vos a mí otra cosa quiero que lo lean y nada quiero que me digan después qué les parece ¿con qué te quedas de eso? me quedo con todo porque todo lo que dijo acá si te fijás de todo lo que preguntaste es tal cual lo mismo que se dijo hace años atrás desde el minuto uno hasta la actualidad no cambió nunca su discurso o su historia o no hay margen de error en esto esto que está acá es tal cual lo que es hoy hoy ¿qué le dirías a a ese chico de de 18 años que fue a a esas islas? y le diría que que hizo bien las cosas que no se arrepienta de lo que pasó y de lo que perdió porque se perdió muchas cosas también ¿no? que salió adelante y que sigue adelante ¿no? este y que siga con la mentalidad que que agarró cuando estuvo haciendo servicio de mitad de jamás dejar a ninguno a ningún compañero ¿no? este siempre seguir con con esa mentalidad yo hace mucho hace mucho que no estoy una charla así con los chicos con ustedes porque me costaba nos cuesta mucho a nosotros pero después con el tiempo fuimos asumiendo porque era la forma de ir sacando lo que tenemos adentro son pequeños dolores que a uno no le cuesta y agradezco agradezco a mi familia que es un apoyo tengo el apoyo total que sin ello me costaría me costaría volver a reinsertarme otra vez en el medio civil ¿no? por eso es importante tener el apoyo de la familia es muy importante y bueno ahora gracias a los chicos que me voy expresando me voy soltando y bueno recuperando la alegría ver a ustedes que están contentos así que bueno eso ¿te parece que tenemos un aplauso a Ramón? le puedo decir una cosa antes de que se vaya muchas gracias estamos agradecidos por el esfuerzo que ustedes nos han dado la agradecida soy a ustedes y bueno creo que la cosa de Malvinas esta llama que se está apagando pero tratamos de una otra forma que no se apague porque todo lo que ellos lo hacemos por como yo te decía por aquellos compañeros hoy que no nos pueden acompañar nos miran desde el cielo pero ellos saben que nosotros nos vamos a dejar que esto termine así creo que lo último para nosotros sería rendirnos rendirnos jamás y se debe a nuestra gran planta política que esto no decaiga hay que regresarla es nuestra es parte nuestra y creo que el que venga a nuestros brazos a nuestra Argentina nuevamente va a ser el orgullo para todos ojalá que la podamos ver la lucha por Malvinas nunca tiene que terminar hay que hay que seguir luchando porque es un suelo que nos pertenece un suelo es el suelo donde nosotros vivimos es la tierra que nos heredaron nuestros antecesores que nos pertenece por derecho por ley hay que seguir luchando por Malvinas porque aparte de ser casi la única causa nacional a nosotros nos impulsa un sentimiento único que son los 632 compañeros que quedaron en la isla y en el mar argentino y hay que seguir luchando para poder recuperar todo lo que perdimos entonces hay que seguir en esa causa con con todo lo que se hizo con todo lo que se dio hay que seguir luchando por las Malvinas primero y principal porque son nuestras es parte del territorio nacional es parte de nuestra Argentina y segundo lugar porque la causa está en el pueblo en todos y cada uno de todos los argentinos lo que siempre pedimos que el gobierno de turno vaya teniendo el mismo sentimiento que tenemos nosotros para de esa manera mantener una línea de reclamo por lo que nosotros consideramos que son nuestras ya forma parte de nuestros genes está intrínsecamente ligado a nuestra personalidad la causa la cuestión es otra cosa pero la causa es parte de nuestra personalidad dejaron la vida dejaron todo lo que tenían que poner todo lo que podían poner lo pusieron y ese es un motivo más que suficiente para que toda la ciudadanía argentina luche por que alguna vez ese suelo vuelva a flamear la bandera argentina y las Malvinas siempre fueron son y serán argentinas no dejemos que se apague Alberto pongamos un poquito más y esto no se apaga creo que esto es lo mejor que nos puede suceder y ese es el símbolo más importante para nosotros que le podemos hacer saber a la gente nosotros nos dejamos que esto se apague los llevamos de corazón en todas las conversaciones y charlas que hacemos con los colegios con los chicos y ellos te preguntan hay que dan preguntas pero que creo que pero todos transmitimos esto Malvinas es muy bueno significa es algo muy importante para nosotros para nuestras vidas viste Malvinas y comenzó la charla si viste es un calor tan hermoso pero es el calor que da de corazón es algo muy emotivo para mí fijate vos lo que hace lo que hizo para mí en mi vida es algo muy importante soy parte de esta historia y gracias a Dios hoy lo puedo contar un saludo y gracias a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.